Hola, estamos en la laguna de Ayarta, en medio de la laguna. Ya llevamos remando aproximadamente unos 35 minutos. Como pueden ver, somos un grupo de... ¿cuántos? 10, 12... 12 kayaks alrededor. El clima pues está rico, está nublado, pero no hace ni calor ni frío. La laguna es muy bonita, el agua es transparente, es azul, oscuro. Pues tenemos que buscar allá. Vamos a ver el agua. Vamos a ver el agua. Vamos a ver el agua.